¿Quién nos iba a decir que hace solamente 30 días este virus, el coronavirus, iba a tener más infectados en los Estados Unidos que en toda Italia y que en toda China? Cien mil casos ya hay en Estados Unidos. ¿Quién nos iba a decir hace solamente 30 días que la ciudad de Manhattan iba a estar casi cerrada? ¿Quién nos iba a decir que el gobierno nos está pidiendo que no vayamos ni a trabajar ni al colegio, que nos quedemos en nuestra casa, encerrados, y que todavía no sabemos cuándo es que esto va a terminar? ¿Quién nos iba a decir hace solamente 30 días que el presidente iba a firmar un paquete de ayuda de dos trillones con T? Los presidentes firman paquetes de billones, no de trillones, donde ya es que los ceros son infinitos. Esto lo único que nos dice es cuán pequeños somos y cuán grande es él. Por eso siempre hay que mirar para arriba. Síganme a través de mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Seguimos en comunicación. Gracias. 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 Gracias.